Yo no se política Yo tengo mujeres con Marisol aquí Yo encima a veces me toco Vea yo no se que le hizo a los camioneros Vea yo no se que le hizo a los camioneros Vea yo no se que le hizo a los camioneros Vea yo no se que le hizo a los camioneros Que todos se le fueron No se que le hizo a los camioneros Que todos se le fueron Usted vale un tam... Usted va al supermercado Compra cualquier cosa que dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Impuesta ayuntamiento ¿Por qué dice? Impuesta ayuntamiento Entonces con que? Con el diablo ¿Qué impuesta a nosotros? Bueno pero le impuesta Es para manejarlo bien ¿Por qué no lo viajamos? ¿Y por qué no lo viajamos? Usted va a 20 veces Comprar una vaina Y le impuesta el ayuntamiento De eso siempre Esos son argumentos atrasados Pague el agua Impuesta ayuntamiento Si lo hizo bien Pague el cable Impuesta ayuntamiento ¿Viste entonces? Es con los recursos del pueblo Que están haciendo eso No es con los recursos de ella ¡Cristian! Claro es que ella ha trabajado Trabajado Pero es la mujer más ¿Cómo le digo? A nivel Va a unos viejitos Al ayuntamiento O que es la receta O algo Dice aquí no hay nada No hay nada No hay nada Aquí ahora sí No está atendiendo ahora ¿Por qué? ¿Por qué no está atendiendo ahora? Porque están políticos Que los políticos